¿Qué es la editorial Hansa Ferrar? 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 Bueno, esa poesía es muy buena también y tiene premio de la Academia Francesa y de muchas otras instituciones de Iberica y también de Francia. Y creo que también de Canadá. Vamos a publicar la mejor poeta de Canadá actual que es impresionante. Un libro que se llama Ardor, es una poeta del Canadá francés. Ella se llama Nicole Rosa, que ha estado en Valencia. Es muy buena. El libro es buenísimo, buenísimo. Se llama Ardor. Tiene una parte que se llama Lucas. Es increíble. ¿Cómo? Con un lugar absolutamente nuevo se puede atraer tanto, sorprender al mismo tiempo tanto a alguien. Es algo que se llama Ardor. Es algo para hacer un visto así, en cierto sentido. Por lo menos se puede decir que no descarta, digamos, la posible relación con la poesía de Sena. En cuanto que es una poesía, como ustedes saben, sobre todo en la segunda parte de su obra, que rompe con toda la tradición anterior, rompe con todo lo que se entiende todavía y desgraciadamente aquí en nuestro país como poesía. Que es la poesía que canta al poeta mismo, que canta a sus experiencias personales y que canta todavía al mundo. Una cierta trascendencia, a pesar del mundo y de la vida misma, a pesar de todo lo que ha ocurrido y todo el nihismo que lleva a la historia, especialmente la historia occidental, consigo mismo. Como veía abajo parte Benjamin, que viene del ángel de la historia, que es el ángel de Gold Creek. Ustedes saben, uno de ellos, que está siempre mirando al pasado, hacia el futuro, pero está mirando siempre un montón de ruinas. Bueno, pues la ruina principal, como ustedes saben, de la vida y de la experiencia existencial de Sena, pues fue la ruina y la experiencia de la Shoah, que estaba con la destrucción, digamos, del pueblo judío europeo por parte de los nazis y la muerte de sus padres, que se llamaron por un tiro de la nuca y el padre del tifus en un campo de concentración en Rumanía. Ustedes saben que venía de Xenovitz, que es una ciudad, hoy parte de Ucrania, antes cuando él nació era parte de Rumanía y antes era parte del imperio austro-húngaro. Por eso él se considera un poeta, digamos, austríaco, según dijo alguna vez. De hecho, pues era de esta ciudad, que no es la de Chernobyl, que está en Ucrania también, que está en el nord-est, mientras que es Chernobyl está en el sud-oeste, o sea, allá hacia Crimea. Bueno, pues entonces cuando él nace, pertenece, en el 1920, pertenece a Rumanía, que la había ganado, había sido parte de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, que destruye el imperio austro-húngaro. Entonces cuando después pierde Rumanía, porque estaba llena de fascistas y de nazis, y se pone de parte de él, entonces pues pierde la Segunda Guerra Mundial, pues entonces le quita Rusia, en esa parte se la da a Ucrania, y persiste todavía hoy día como ciudad de Ucrania. Allí era una ciudad de cúmulo de poblaciones de distinto a razas, judías, alemanas, romanos, chechenos, etc. Los rusos también, y la comunidad mayor, sin embargo, era la comunidad judía, que hablaba alemán. En esta comunidad, pues, pertenece a ella y pertenece también la madre de él, que era muy partidaria, y era muy simpatizante de la cultura alemana, que entre otras cosas había también, digamos, ampliado en Bohemia, en la Bohemia de Czechoslovakia, que por aquel entonces no había pertenece también al imperio austro-húngaro, pues hablaban, como ustedes saben, la parte de la vocación alemán, especialmente la vocación judía también, los ejemplos más importantes son de Kafka, por ejemplo. Y bien, pues, era tan admiradora de la cultura alemana, que cuando el hijo le dijo que se escondieran, que van a venir por más por ella y por un padre, que se escondieran en la fábrica de una amiga de él, del padre de la amiga de él, ella dijo que no, que como yo la sentía imposible que los alemanes de los pueblos afueren a ir por ella y hacer esa cosa que le decía que hacía, que eso era imposible. Entonces, ya, efectivamente, llegaron los alemanes y se la llevaron al campo de aceptación. Entonces, Sela tuvo ese salón, que se la escondió allí en esa fábrica, y luego, pues, cuando ocuparon los nazis todo ese territorio e intentan hacer trabajos también públicos, hacer carreteras y tal, que necesitaban, pues, como decía, una serie de gente joven, entre ellos estaba Sela, que los lleva a un lugar de trabajo donde tienen que hacer los trabajos estos de construcción de cares y tal. Entonces, elegían los más fuertes, los más débiles, los chavos, etc. Entonces, Sela se salvó pasándose de una fila o de otra, porque lo hacen también por medio de número, contando. Entonces, los pares, los nones, ¿no? Y, entonces, pues, los nones, por ejemplo, llegaban al campo de concentración, los pares al campo de trabajo y tal. Sela, pues, se salvó de esta manera y fue algo que siempre, pues, empezó, digamos, en cierto sentido, ¿no? Porque tuvo el truco de pasarse que cuando iba a llegar a la fila se pasaba a la otra. Bueno, por eso no lo veían, tal. Eso se lo contó él a un escritor de la DDR. También, el padre, cuando se lo llevaron al padre y la madre, los concentraron para llevárselo, pues, el padre lo vio, que estaba también ahí concentrado, los jóvenes, y se fue hacia la verja para saludarlo. Entonces, él fue a saludarlo también, pero vio que venía un soldado alemán, entonces, retiró la mano y dijo, no, 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 no. Total, eso también ha contado él que se ha ayudado. Pero, bueno, aparte de que eso sea más o menos definitivo, en su vida lo definitivo es el desastre total que ocurre con todos los valores en los que él también había creído y participado, puesto que la madre era la que le enseñó toda esa literatura, todo lo que decía de Goethe, por ejemplo, que comentaba la mano, canciones populares alemanas, etc. y todo eso fue ese mundo del que está, digamos, en la ruina después de la guerra y, anualmente, el desastre que ocurre después cuando él se entera con todo el mundo de lo que había pasado en los campos de concentración y la eliminación de un pueblo fugido y lo que había hecho el mundo. A partir de entonces, cuando él se va concienciando cada vez más del asunto, y especialmente con la pérdida de sus allegados, pues, él cambia en cierto sentido la dirección de su cohesión. De modo que se puede distinguir una etapa en que todavía está dentro de la tradición moderna y contemporánea y actual de surrealismo y de la poesía simbolista, es decir, el mamá de Rilke y también de Ben, algo de Stefan Georgi en esa tradición, de la forma como algo imprescindible. Como decía Ben, la forma es el máximo contenido, es decir, una poesía que se entiende como la accesibilidad de, lograda por una forma que al mismo tiempo va creando un nuevo contenido, puesto que es la referencia que puede tener esa poesía al mundo exterior, queda, digamos, transformada totalmente con esa nueva expresividad. Puede ser la expresionista en el caso de Ben, aunque Ben es un variado, pero simplemente lo que toda la obra completa de Ben, que tienen ustedes por 120 euros en tres tomos, lo que pueden comprar por 40 euros cada tomo y hay uno, todo de la poesía. Yo la poesía, se pueden comprar los tres poco a poco, porque Ben era un tipo muy importante en cuanto a la teoría también de la poesía. Entonces, en el segundo tomo, en el primero está toda la poesía, en alemán y en traducción, y luego en el segundo está toda la teoría sobre la poesía, de la cual aprendió muchísimo, leyó muchísimo y utilizó Sela para sus discursos, por ejemplo, el discurso esencial de él, el discurso del meridiano. Y luego ya hay un tercer tomo donde está el teatro de Ben, que es un teatro muy interesante, que se debería de poner por aquí, yo creo que además es un teatro de otra vez muy gracioso, muy inteligente, muy expresivo, muy nuevo, y con personajes tan extraordinarios como Picasso, como el artista, digamos esencial, en contra de la mentalidad de la ciencia y de la disección de la realidad, que encarna un médico, un médico que es en cierto sentido un médico, porque Ben era médico, vivió de eso durante toda su vida. El estudió, era hijo de un pastor protestante, nació en una aldea de 300 almas, en la marca de Brandeburgo, que es el paisaje que está entre Hamburgo y Berlín, y había unos aristócratas, los Junker, que de antes, y entonces el padre entraba en la casa de los Junker y se relacionaba con esa aristocracia de formas, digamos, disciplinadas y exquisitas, que siempre admiró Ben, y también con los hijos de los obreros de esas casas, de esos grandes interdependientes, con lo cual Ben también tenía ese alma, entonces Ben está toda su vida entre esos dos puntos, entre un alma que quiere, digamos, la expansión, que quiere el goce de la vida y otra alma que admira la disciplina y admira la forma exquisita y el modelo, digamos, de una sociedad ordenada, una sociedad, digamos, de orden y en cierto sentido conservadora. Eso fue lo que le llevó a saludar al nazismo. Pero inmediatamente los nazis vieron que lo que hacían arte era contrario al arte, digamos, conservador que ellos proponían y persiguieron hasta tal punto que tuvo que refugiarse aquel ejército alemán. ¿Por qué? Porque el ejército no estaba controlado por el partido más que a partir de la invasión de Rusia. Entonces había una cierta libertad dentro de los mandos del ejército, que eran los que habían estudiado con Ben en la escuela de medicina, en la escuela militar, donde él había estudiado medicina, porque era la única manera que podía hacerlo, dado que no tenía dinero para pararse en la universidad. Y entonces lo que hicieron, y ya estuvieron dentro de la guerra, haciendo los informes de los soldados heridos para recibir una pensión, etc. Entonces, su segunda... tuve una gran difusión antes de la guerra, que fue cuando fue amante de Elsla Keshuler, otra poeta extraordinaria judía, que yo también traducido completa. La obra completa de ella, la poesía completa de ella, no la obra, porque tiene ensayos, tiene cuentos, etc. Pero la poesía completa de ella está también traducida en la editorial Kalima, y es fascinante. Yo les voy a dar después una... No tengo mucho, pero no sé, le doymos a las mujeres, para que el profete me aplauda. Ahí vienen unos cuantos poemas de ella, de Elsla Keshuler, que fue, pues eso, la amante de Ben, siendo ya mayor. Elsla Keshuler era una judía, hija del rabino, de un prestal, y entonces, se casó con un banquero, o la casada con un banquero, pero ella dejó su marido, dejó toda esa vida, creo que es extraordinaria, se fue a Berlín, a tocar la flauta y a abrir la poesía, y ahí estuvo creando una poesía extraordinaria, donde une una tradición oriental y judía, con, digamos, la fortaleza del pensamiento alemán. Hay un poesía precioso, maravilloso de ella, y sobre todo siempre me acuerdo que uno al principio dice «Parece que el mundo llora como si Dios hubiera muerto». Es el comienzo del poema. Pero ya con ese comienzo, entonces llama al amante a que la abren, para quitar toda esa losa ofrecida sobre ellos. Bien, pues, Ben, estudió también, pues eso, muchísima teoría sobre la poesía excelente, ¿no? Y Selah estudió mucho esos ensayos que está en ese segundo tomo de la poesía de Ben, que lo he conocido. La idea de Ben me da esa, que la forma es, digamos, el medio imprescindible para crear una poesía distinta de la que ya hoy se dice. Una nueva forma tiene que producir nuevos conceptos y nuevos pensamientos. Y no se puede, digamos, variar los pensamientos ya conocidos por medio de unas formas que también se conocen, porque eso es una matanza de la esencia de la poesía, que es siempre la búsqueda de esa expresividad que nunca se valora. En el caso de que se llegase a la expresividad absoluta o a la expresividad más certera, ya no habría que escribir más poema. Ese poema revelaría, digamos, el concepto o la fascinación que parece ser que la poesía está intentando ofrecer al mundo. Esa misma tradición, sin embargo, positiva en el fondo de Ben, es la que rompe Selah. Selah continúa en los primeros libros, de umbral en umbral y a mejor memoria sobre todo, y son los que tienen más influencia tanto del simbolismo alemán como del socialismo francés. Entonces, rompe un beso a partir del libro La Rosa de Nadie, donde ya se encarga definitivamente y de forma distinta con el problema de la exterminación judía y el desastre de todos los valores de la civilización europea. Yo sé de tal. Antes lo había hecho en A Vapor a Memoria y concretamente en La Fuga de la Muerte. Pero este poema, que tuvo un enorme éxito, que tuvo las escuelas alemanes después de la guerra, como poema de la obligada lectura, etc. y que a él venía siempre que iba a leer a Alemania, tuvo también sus detractores, de críticos detractores alemanes, especialmente uno guenense, que decía, bueno, es demasiado bello para toda esa destrucción que se ha vivido, para toda esa nada que tiene que cantar, ¿no? Entonces, el mismo Sena retiró ese poema y cuando le pedía la lectura, le decía, yo no soy solo el poeta de la Todesfuma. O sea, es una situación un tanto parecida a la de Lorca, cuando se identifica a Lorca como el poeta de la Nación Rital. Bueno, pero lo extraordinario de Lorca es el poeta de Nueva York. Ahí es el detalle, digamos, el nuevo paso hacia nuevas formas y hacia nuevas maneras de enfocar la existencia a través del ejemplo de la sociedad americana, ¿no? Como me decía Duss-Glubain, que también viene de la antología y que es ahora mismo el poeta más famoso y más valorado en Alemania, en el que también ha introducido dos libros esenciales, Grumbain, ya. Desde una vez, en la editorial Zurca, que nos encontramos allí, porque no sé qué tenía yo que hacer y él también, entonces coincidimos, y hablamos del poeta de Nueva York medio siglo. Dijo cincuenta años antes, o un siglo antes o algo, creo que eran cincuenta, medio siglo antes, lo que dijo la generación Pitt sobre Estados Unidos. Ya, lo digo lo que antes. Se puede considerar la generación Pitt. Bueno, es una apreciación muy aceptada, pero yo, y lo mismo, pues, ocurre con Sela en Sicilán, rompe a partir de la rosa de Alemania, y entonces cada vez crea una poesía que elimina toda posibilidad de recreación, va eliminando poco a poco toda posibilidad de recreación. Y, no que fuerce lenguaje, sino que crea un nuevo lenguaje, de modo que las significaciones de las palabras están puestas también en el interdicho. Es decir, a los libros finales de él, las palabras buscan en la combinación de ellas unas significaciones diferentes a las que aportan cada cual en sí mismo. Algo sobre esta manera de actuar, de hacer, refleja la teoría de él que se está publicando ahora con parte de la teoría que ya ha expresado aquí en las obras completas, que también yo traduje, y en algunos poemas de este otro libro, que también es precioso, que son sus poemas, que son de la niprosa de juventud, que son muy bellos, y donde no hay verdaderos saltos hacia esa última poesía de la que le acabo de hablar, pero aquí están los discursos también. El discurso de Bremen y el discurso de Meridiano. Ahora bien, el discurso del meridiano es muy complejo y es bastante difícil de entender y está hecho también de transposiciones y transformaciones de esas teorías que él toma de Büchner, por ejemplo, de la distancia que Büchner introduce en el teatro, en sus obras, de los personajes respecto a la realidad, que busca y habla de la realidad que de hecho no está viviendo, sino que la trasciende. Entonces, también de las teorías que él había leído en Büchner. Entonces, el complejo que él hace es verdaderamente difícil de comprender en una primera línea. De modo que se están haciendo ediciones con comentarios y hay toda una gran cantidad de investigadores en universidades alemanas y francesas también que están interpretando, digamos, línea por línea. Están haciendo diccionarios de todas las palabras de todos los libros de poesía, por ejemplo, y de brosa también de Semana. Por ejemplo, la palabra rosa aparece en tal, 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 etc., 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 poder llegar a una interpretación, digamos, más exhaustiva cuando se tenga todo ese material pues ya situado dentro de unas líneas isotópicas, se puede decir, de significación. Y el libro este que se ha formado a través de una serie de cuadernos, agendas, anotaciones en papeles, incluso en cuentas, o sea, facturas a pagar, etcétera, libros que él leía y anotaba al lado, etcétera. Todo eso se ha sacado y se ha hecho este libro, de cual, toda esta parte, esto es lo de sí. Y toda esta parte es el comentario. O sea, es una cosa que normalmente alemán, o sea, aquí en España no podemos hacer un libro que el comentario sea dos veces o tres, digamos, de hecho, no, eso no puede ser, que se va a ser un lector, o sea, que eso es bastante, o sea, que habría un poco al revés. Bueno, pues, claro, está tenso lo que Cela dice en cada notación, sobre todo tiene referencia que hay que explicar, a veces, de una lectura, y pone una S-S-A-R, y dice, ah, esto es Sartre, y este tal libro de Sartre, entonces, en el comentario se cita también ese párrafo de Sartre, aquí la solución para poder entender mejor el aforismo que él escribe, etcétera. Bien, el libro está, tiene, o sea, el texto mismo de Cela tiene varias partes. Entonces, hay un libro de, una parte que son aforismos, que él comienza ya en la época de Rumanía, con un amigo que se llama Solomón, de Petre, Petre Solomón, del que yo conocí, su hijo, su hijo que es el que lleva ahora, la disipo, en Bucarest. Entonces, ha debido ser el hijo el que ha proporcionado, pues, estos textos, que están en rumano y en alemán, que ustedes reciben en español. Bueno, pues, eso es una parte de los aforismos, pero luego hay otras que él llama las contraruces, que ya están todos en alemán, y que son una especie de iluminaciones, pensamientos, que iluminan, pues, diversas líneas de su interés, tanto sobre la tradición judía, como sobre la poesía, como también sobre temas actuales de la crítica literaria, o de la cultura europea o alemana, o también de la situación del poeta, y del mismo, sobre todo, frente a los otros poetas, y a la crítica alemana y francesa, a veces también, porque vino casi toda la segunda parte de su vida, a partir del año 51, y uno, sobre todo, en París, o sea, se casó como una jornada parisina, y bueno, hay también publicada ya aquí en España la correspondencia, comedia, que es de gran interés. Aparte de eso, de los afroismos, dan esas contraluces, y luego hay una parte de prosa narrativa. Él tuvo varios intentos de salirse un poco de la poesía y hacer cuentos o hacer novelas para ser un autor, no solamente poeta, o si no pudiera decir escritor. Aparte de eso, hay una serie de trabajos también teatrales, dramáticos. Entonces, hay unos intentos de teatro bastante interesantes y una serie de comentarios que él hizo sobre otros poetas, por ejemplo, especialmente sobre Mandelstam, y sobre un tema que era la oscuridad, especialmente la oscuridad de su poesía y la oscuridad en la poesía en general, la poesía venidera que él visionaba, y intentó hacer un discurso, discurso que no llevó a escribir totalmente, pero del que han quedado grandes preparativos, y eso está también incluido en la poza teórica que incluye también otros textos sobre teoría de su escritura. Por otra parte, hay textos sobre el Afer Gol. Ustedes saben que el Afer Gol fue algo que lo influyó muchísimo y de tal manera que lo desequilibró hasta lo acusaba la señora Gol, que era la viuda de Eva Gol, un poeta judío que escribía en alemán y en inglés, en francés, en París, y entonces él se la conoció cuando fue a París, se hizo amigo de él, Gol lo quería mucho porque se le han dado un par de cosas de Gol y claro, como se la conoció también traductor muy bueno, muy original, pues, le encantó, entonces, él dijo que lo pienso muy bien. Cuando murió, Gol, parece ser que la señora Gol, la Clara Gol, que había sido también amiga íntima en cierto momento de Rilke, de otros poetas, pues, parece ser que tuvo interés por Ciela, que la expone todavía porque ha puesto a los tipos de tránsito y, bueno, se le parece ser que no, entonces, pues, parece ser que se vengó diciendo que había copiado que Ciela había copiado de su marido. Se presentó unas falsas traducciones. Ciela había traducido un libro que se dio a un editor para que lo editara, pero resulta que ella lo impidió y entonces el editor le escribió a Ciela una carta diciendo que era demasiado personal, que era demasiado Ciela en las traducciones. y que la señora se iba a encargar de hacer una truce. Entonces, la señora lo que hizo fue que vendó alguna cosa de Sela y dijo que en el poema de Sela había muchos símbolos y cosas que había copiado de su marido. Efectivamente, hay un par de símbolos, hay, por ejemplo, el símbolo del jabalí, pero, bueno, no se quiere decir que lo haya tomado Sela de él y además la poesía es absolutamente distinta. Tal vez algún día yo voy a traducir algunas cosas de Bohr para que se vea eso y sobre todo es una poesía definitivamente mejor la encina y más trascendencia que la de Bohr. Y, bueno, también me acusaron de esto para Todesfugge. Entonces, Fugge decía, bueno, pero eso estaba ya en un poeta de lengua alemana urmano que se llamaba Weisglas. Efectivamente, hay un sonido de Weisglas que se llama Er, donde hay un par de elementos, quizás, los de la leche del alba de Todesfugge. Bueno, entonces, eso es lo de Weisglas. El poema de Sela y Esteban no sé si era de la mañana. Aquello es una cosa densa, una cosa, digamos, dura, anticuada y, bueno, no sé, no se puede decir que yo hago un poeta de poemas a partir de versos de Norpa porque me gustan mucho poeta Nueva York y tal cual y bueno, pero hago de otros poetas también lo pongo como cita y sigo y hablo con Lorca y un segundo a veces su estilo de contemperidad. Así tengo un poema que se llama Yo no podré quejarme que es un verso de Lorca que dice Yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba pero cuando muera encontraré el amor vivo y la eternidad fija yo le digo a Lorca no hay nada de eso no va a encontrar nada de ese resto es un poema precioso extraordinario lo gusta mucho que está en la revista Tudia de este último número no ahí viene otro también muy bueno que se llama Los Translations pero el anterior que es ese de Imperado Lorca y está hace tres meses no está saliendo ahora en noviembre pero en el julio pero bueno son poemas que están en Imperado Lorca pero no quiere decir que bueno que yo invité a Lorca y la de San Pedro no es el caso de Cielo pero bueno la cuestión es que esto le produjo a Cielo un desequilibrio enorme ¿por qué le produjo ese desequilibrio? recono el desequilibrio porque a medida que él vive en París ha cortado digamos las relaciones con el mundo primero subio que es el de el de la bucovida llena y todo ese mundo del este al que él tenía un enorme afecto también había roto ya con la con el amor que tuvo la razón que tuvo con alguien que lo admiraba tantísimo y que lo llevó y lo introdujo en Alemania con el grupo importante de escritores que había que era el grupo 47 que era Andy Warbacher que fue la que lo presentó a ese grupo se llamaba Itzesberg y Mutter Grass y todos los grandes no tan grande de la literatura alemana entonces él ahí lo reciben bueno a ver que lea por ahí que lea entonces pues él ha provisto y leía de una forma así como algo un tanto un tanto una hermosiana un tanto digamos un cierto ambiente romántico o neoromántico como ya está cuando Gregorius no estaba en esa época todavía de la memoria entonces bueno un tiempo que se lo pudió decir ahí en la memoria este leí como como leía una falta de sensibilidad tremenda en toda esta gente que es inexplicable pues era en toda la idea la rinte de todo lo que ha dado lo mejor de la literatura alemana vamos bueno pues él comienza entonces a supechar que hay un antisemitismo armado en todas las manifestaciones culturales y en relación con los judíos especialmente con los poetas judíos y especialmente con él en Alemania y comienza a sospechar de todos o sea comienza a sospechar de todo incluso lo que le ayudaba con un telgras etc y cuando leía en una menor crítica en un periódico pues se ponía malo la mujer tenía que poner hielo sobre la cabeza tenía que llevar a un telgras que estaba en París mira en verdad no lloraron porque está mi suerte y así pues esa situación le lleva pues a un cierto aislamiento y a una cierta hipersensibilidad y ya después a una manera persecutoria que lo lleva a la técnica de Nervos ¿no? bueno pues entonces esto hace al mismo tiempo que su poesía intente reivindicar la memoria constante de ese ataque a él que al mismo tiempo es el ataque a los judíos y que eso está armado en no solamente en la en la manera de expresarse la gente la vida cotidiana alemana los periodos etcétera sino también en los mismos poemas de otros de otros autores como en Sanferno por ejemplo y en toda esa especie social y en todas esas formas que continúan digamos en la tradición que era la que en cierto sentido había llevado a todo ese desastre de esa cultura alemana es decir esa cultura alemana estaba sostenida por toda esa tradición y esa tradición es la que quedó digamos ya según él pues desvalorizada y mostrada en su defección por todo lo que ocurrió de la guerra de los pausos y demás y que por lo tanto el seguir exigiendo de esa manera digamos clara de esa manera entendible de esa manera con el lenguaje de siempre aunque dijese otra cosa era una traición verdadera a la poesía como tal tendría que buscar otras realidades eso de la la verdadera es lo que muestra en todo este libro y en todo por supuesto en su poesía posterior y este libro ayuda mucho a comprender esa poesía yo les voy a leer algunos textos de esas partes para que ustedes se den cuenta del asunto y después podemos comentarlo la culpa respecto a esto de lo judío estas sospechas de bueno pues aquí tenemos en el aforismo el 46.7 que dice incluso los mejores no quieren reconocer al judío que no es sino una forma de lo humano pero a pesar de todo una forma como persona como sujeto por eso lo perdiente en objeto manipulable de un modo o de otro el sujeto tema quien no tiene mano muestra lo bien que él manipula la garra o sea quiere decir en esa mano que me tiene hay una garra metida sigue en otro aforismo la frase falsamente dirigida varias veces pero que pero que no por ello deja de seguir siendo menos verdadera pelea judaos viva germania judaica en alemán al diablo con el hombre arriba los signos de admiración quiere decir que bueno el judío pero que viva la germania judaica es cuando los alemanes ahora en la posguerra decían viva los judíos le damos le damos le doy las en la boca vieron lo que hemos hecho lo protegemos y tal porque están es un seno pues dando la boca la tortilla queriendo justificar todo lo que han hecho o siendo limpia lavar lo que han hecho y en el fondo pues pasando como dice en otro ahora en el siguiente pasando del judío con la nariz alineña a la muchacha judía con los ojos bellísimos negro que es la que ahora se salta dando velas y así y así pero en el fondo es lo mismo quieren señalar a alguien como judío un objeto digamos distinto no como persona la vuelta vía lucrativa de tantos no es otra cosa que la vuelta del revés de los clichés en lugar de lo desfigurado lo embellecido en lugar del de nariz de gancho el de ojos de almendra hebraico o sea llávense con Dios bueno y esto es acerca de la cuestión judía pero hay muchos sobre otros muchos temas por ejemplo este acerca de la posibilidad del humano la posibilidad del humano hoy atrás hacia el futuro jóvenes ustedes ya comienzan a hablar de una manera que se pretende que verdaderamente hace pensar en el futuro no se puede nunca lograr no podemos llegar nunca a un futuro que no haya concienciado el pasado que no haya visto que no haya enfrentado lo que verdaderamente se ha hecho y o sea es un poco la idea del ángel de Benjamin otra vez hay que mirar las ruidas que se han dejado y van dejando para saber que en el futuro es posible que se repita no bien pues esto es acerca de estos temas y acerca por ejemplo del nuevo tipo de poema o de la nueva poesía sobre el que da también muchísimos pensamientos y enfoques no el poema del escándalo es el escándalo el poema es el escándalo entonces ustedes es decir no el poema que escribe lo que quiere decir lo que quiere decir es no el poema de Edsensberger que dice que toda esta gente puede estar en una sociedad de consumo y que bueno que no se puede aguantar ni en Alemania de Now ni en Alemania actual el escándalo y que yo he traducido el cinco o seis cinco de él efectivamente tiene esa línea es decir que es una crítica clara y completa como aquí ya se ha podido hacer de la la poesía pues social que criticaba pues o bien la bueno pero a veces también ese poema de Federico de yo no podré quejarme hago un paso de la sociedad actual también entonces él dice no, no, no no se puede criticar la realidad actual de esa manera porque eso es repetirla eso es caer en los pichés que ya conocemos es decir eso lo sabe todo el mundo todo el mundo es consciente por los análisis sociológicos análisis de lo periódico de la revista y del cine y del teatro pero todo el mundo es consciente de que estamos en una sociedad de consumo que estamos alienados etc etc entonces hay que ser una poesía distinta donde se dé un poema que escandalice por su propia negación de penetrar o de compenetrarse o de reflejar nada de esa sociedad es un poema que llama la atención por ser tan contrario a esa sociedad es decir todo lo que sea que el recuerdo mínimo de esta vida que más o menos llevamos que soportamos y tal es ya la confirmación de esa vida ¿verdad? bueno esto también es toda la teoría de adorno de la cura crítica etc etc no llega incluso en mínima moral es decir que en el fondo la democracia incluso y el nazismo pues tienen una serie de elementos comunes que es pues la creencia y la organización de la sociedad misma y que a través de ese orden digamos pues tener una conciencia de lo que se vive cuando en general lo que es y hace es alienar y ocultar toda crítica de lo que es la individualidad la verdadera la verdadera la crítica racional de estar siempre digamos vivo y despierto ante todas esas posibilidades de aceptación de la realidad ¿verdad? bueno aquí que dice algo acerca de lo fotogénico acerca de la fotografía que tenemos mucha ira fotogénica a los que se fue perdido y tono y no pierden el sur y las líneas mientras te hacen perder el norte tu sombra ellos no pierden el sur y su línea esto va dirigido a alguno de estos poetas que combatían y decían bueno son muy fotogénicos y se retratan también y tal son procesos de figuras artista gente aceptada por la sociedad esta como si nada hubiera pasado como si ya esta gente que se adapta aunque sea esta plena crítica estuviera sobrepasando y lo que están haciendo es hacer olvidar lo anterior mientras te hace perder el norte y tu sombra ahí es donde hay que meter la sombra la llave ¿verdad? ellos no pierden el sur y su línea ellos suben en las calas sociales son textos que hay que llevarle pensamientos intensivos pero bueno que son verdaderamente interesantes ¿verdad? habla para que yo te vea también este dicho vale solo como excepción cállate que yo no me quede ciego totalmente silénciate a ti mismo para que te veas es fabuloso esto ya es magnífico aquí repite otra vez no el poema del escándalo es el escándalo el poema es el escándalo entonces aquí también hay ya una alusión al tipo de poema que hace en su sentido pero que hay que saber entender bien dice los poemas son monotonos no monotonos son monotonos irreconocibles en eso es decir que tienen un toro único especial y único porque él también cuando se decía porque usted hizo poesía decía no 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 ese poema mi poesía no existe este poema que estamos comentando ese es el que yo digo es de ahí usted se sigue fiel usted puede hablar de mi poesía señala eso la poesía eso acaba hoy también lo dice en una frase que está que es aquella de la poesía no se impone más ella se expone es decir la poesía no puede fascinar más no puede decir ah que cosa tan bonita es lo que se dice con la gente de 27 de los que yo estoy tan enamorado que me valía tanto la vida son tan bellas tan lindas tan preciosas cosas tan originales también sobre todo Alexandre y Locke que son los que hacen verdaderamente más la revolución cosas así como si tu alma tibia sin ti que no te entiende eso dice el otro es una cosa fabulosa porque es la capacidad de haber unido la metáfora popular o el dicho popular si tú a mí no me entiendes le diga yo lo que te diga tú a mí no me entiendes de ser María o la mujer y la metáfora culta que es el alma tibia que son asistidas nunca se ha dicho en español entonces esa chispa creativa es también contra la que que da también muchísimo muchísimo este cela que hay poema de él maravilloso donde está toda esa riqueza de metáforas de ejemplos que que lo hacen tan atractivo ¿no? tanto cualquier poema de estos de de la lena de las urnas o por ejemplo ese que también se llama la última bandera puede ser de cualquiera de los huesos del del 27 digamos caza un venado color de agua en las marcas del crepúsculo así pues ágate la máscara y píntate de verde las pestañas el cuenco con los plomos soñolientos lo pasan sobre mesas de ébano de primavera en primavera escuma aquí el vino tan corto es el año tan flamante el premio de esos tiradores la rosa de la extranjería tu barba en extravío la vana bandera del troncón nublado y ladrillos caballan el delirio de los helechos tal pescadores echan las redes tras fuegos fábulos y aliento rodean de una cuerda las coronas e invitan a la danza y lavan los cuernos en el manantial así aprenden al reclamar estúpido lo que dijiste este capote y oculta el fulgor ellos rondan como sueño en torno a los troncos tal se ofrecia sin soñar lanzan al cielo los corazones las bolas musgosas del delirio oh bellosino color de agua nuestro estandarte en la torre es formidable todo bello todo magnífico y toda alusión distinta todo digamos a recomponer entonces toda esa capacidad de simbología de simbolización tan fundamental en un gran poeta por supuesto es lo que él va poniendo en el interdicio y es lo que él en estos textos ayuda a poner en el interdicio la mirada da a las palabras la dirección el sentido desde cada una de tus palabras mira tu ojo poema sin párpados sin pestañas siempre despierta aquí en ese sentido pues digamos mientras que este es un poema de mirada digamos el poeta te ofrece toda una gama de metáforas de colores de símbolos maravillosos para esa realidad que él mismo crea aquí te está diciendo que es hacia adentro donde tienes que mirar y cada una de tus palabras desde cada una de tus palabras mira tu ojo mira la visión como que la has producido de modo que esa visión se pueda dar más sucinta más clara y más en sí misma y no necesite de hecho ya toda esa dirección que la mirada ha tenido hacia el mundo es crear un mundo bien hay otra otra serie de textos que son cosas narrativas que intenta digamos pues hacer historias y pequeños cuentos etc hay uno sobre la rodilla para hacer una pausa sobre estos textos que van más o menos la poesía la voy a leer que es una cosa así más o menos bonita agradable y de navidad la historia de la rilla del roble que deseaba una cáscara de luis cristalina y la recibió al final pero era vieja y ciega cuando finalmente la tuvo es realmente de cristal le aseguró la ardilla de los alisos si, si, si de cristal dijo también la ardilla de los tejos de cristal a cristal tanto rodeó la ardilla de los avellanos pero la ardilla del roble no quería creerlo tenés que dejarla caer para que yo la oiga y el bosque el bosque se cubrió con musgo cuando oyó esto con blanco espeso una cáscara de nuez de cristal es algo extraño gruñe él en su barba de los hay que tener cuidado que no se tieble y la ardilla del roble permaneció incréndula y murió de ello tú la has matado musgo lamentaban las tres ardillas yo no su deseo la ha matado respondió el bosque su deseo era su vida y el deseo ha permanecido totalmente y la cáscara de nuez cristalina ella deseaba una ardilla de roble pero no recibió ninguna que bien podía haber sido un un fíjito extraordinario esta historia llena de gracia ¿verdad? y de originalidad bueno pues hay una parte que es de diálogo también de la cual no tengo copiado ninguna cosa que es bastante interesante con personajes que son a veces réplicas de él mismo en una relación amorosa etc y es el intento también de utilizar el diálogo en otras formas en otras ocasiones como ya había hecho él en la publicación del diálogo en la montaña donde dos judíos se encuentran y es un diálogo completamente con adorno o por lo menos con una transposición de adorno y el pensamiento antes también sospechaba de antisericismo de diálogo es decir también que también pues estaba haciendo era en cierto sentido adaptarse a esa sociedad que él criticaba y que a la que él decía que daba elementos para no adaptarse creo que hay una alusión a esto aquí yo creo que sí no sé si yo sacaría algo de esto que hablaba de que tenía él de la cuando decía lo de Oscar que no se podía escribir un poema cosa que estaba absolutamente en contra ¿no? pues decía claro que adorno lo que había tenido al decir la frase después de Auschwitz es algo bárbaro escribir poesía o escribir un poema entonces él le reprochaba que la idea que tenía adorno en ese dicho era simplemente la de un poema proceso tradicional como pueden ser los de Rinque todavía o los que ya se conocía como poetas consagrados y demás pero la poesía no era eso solamente mucho mejor ¿no? esa era la poesía bien bueno entonces hay una cosa muy interesante también que son las prosas y entrevistas prosas donde él sigue hablando también de de la poesía y de su poesía y luego una serie de entrevistas que le hacen sobre su propia poesía y otra que le hacen sobre Mandestan ¿verdad? y fue un poeta que él tomó como modelo por ejemplo también porque Mandestan era digamos que rompe con una tradición la tradición rusa simbolista y busca digamos una nueva dicción en la poesía moderna rusa y produce una serie de elementos judíos y una serie de elementos universales o por lo menos europeos universales y toma alusiones a Dante y a otros elementos poéticos de otras culturas de otras naciones europeas y los introduce de forma evidente en la poesía que él realiza que es al mismo tiempo una poesía de insubición cosa que le gustó la vida y de lo que se dio cuenta digamos indirectamente Stalin bien pues en estos textos hay un interesante que es una carta que debe ser a un señor director de una escuela una escuela que probablemente habían comentado un poema de él y entonces él escribe a ese director tengo con usted a los poemas por interpretarles no creo que pues en absoluto que solo debemos hacer guía por el sentimiento que nos prende al leer los poemas tienen un sentido un sentido que sin duda no se desvela por la lectura hasta el final tampoco considero los poemas por el intento de mezclar de imágenes de manera confusa poemas que se conforman con un intento así no son poemas poemas son antes bien un intento de enfrentarse a la realidad un intento de ganar realidad hacer visible realidad realidad no es para el poema en absoluto algo concreto dado de antemano sino algo que está en cuestión algo que ha de ponerse en cuestión en el poema tiene lugar algo real acaece realidad de ahí se deduce para el lector primeramente la condición de no relacionar lo que se da en el lenguaje del poema con algo que está fuera del poema el poema es sin duda consciente en tanto es un verdadero poema de lo problemático de su comienzo acercarse a un poema con ideas irreversibles significa pues al menos una anticipación de aquello que en el poema mismo es objeto de una búsqueda en ningún modo suficiente en otras palabras deducir del poema la atmósfera que el autor tal vez ha llevado a escribir ese poema significa dejar en el campo de lo concreto y alejarse del poema por el camino de lo presumible y lo presunto usted describe la perla que rueda la comparamos con una lágrima de Dios no la perla que rueda es la perla que rueda ella rueda en este y en ningún otro lugar del poema ella está al menos con intención en relación con el poema y ser exigente cuando se desea como autor que el lector deba pensar con el poema mi mejor intención para la clase 10B y usted mismo suyo pausa bueno o sea el libro es sabrosísimo aunque a mi me ha costado la pipa como se dice por ahí por el estudio de Nuevo Sevilla pero bueno ha sido un placer tener que traducir y es juzgar las 939 páginas que tiene pulgar porque aquí pues te dice papel azul con una ruga en el dorso y con una mota de T a la izquierda está escrito con bolígrafo bis comprado en tal en realidad tal y tal y está dentro de una agenda entre la fecha del 2 de febrero y la del 3 de marzo y cosas así ¿no? entonces eso se ha eliminado porque no podemos vender un libro así de gordo que lo haría muchísimo y que no es esencial para entender lo principal que son los comentarios sobre en qué se relaciona esto con tal protesto de escena para que la gente vaya teniendo una idea de todo en el universo selaniano bueno y ahora pues permítame a un poema para que yo pueda decirle algo bueno otra cosa es una cosa muy interesante la verdadera poesía es antibiográfica la parte del poeta es su poema ella cambia de un poema a otro las distancias son las antiguas eternas infinitas como el espacio sideral en el que cada poema intente afirmarse como diminuto asco infinito también como la distancia entre su yo y su tú desde ambas partes desde ambos polos se tiende el puente en el centro a medio camino allí donde se espera el pilar de soporte desde arriba y desde abajo está el lugar del poema desde arriba invisible e incierto desde abajo desde el abismo de la esperanza hacia el lejano lejano en el futuro próximo los poemas son paradojas paradoja es la rima que reúne sentido y sentido sentido y contrasentido en un lugar fortuito en el tiempo del habla que nadie es capaz de prever hace ella confluir esta palabra con la otra ¿por cuánto tiempo? por uno limitado el poeta que quiere mantener la fidelidad al principio de libertad que se manifiesta en la rima tiene ahora que dar la espalda a la rima lejos del límite o hacia el otro lado de camino hacia lo ilimitado trabajo para marcarlo el poeta poesía automática inconsciente o sea también ella remiscencia y por qué pues no sentarlo aportado que está imprestado de espíritu y por ello también indica hacia el espíritu o sea yo lo tenía muy claro tenía una cabeza compleja exacta para lo que hacía pero verdaderamente es complejo lo que hace pero oye ustedes tienen aquí por ejemplo en la cultura española se ha dado una una expresividad y un avance que no se ha dado en la poesía de la bosguera por ejemplo en la gente como Saura por ejemplo todos esos abstractos son gente que no actúan no es de nuestra época no es de me tenemos que buscar si buscar o informarlo las nuevas vanguardias en la historia porque esa palabra no es de la historia porque es muy literaria es de la lectura hay que buscar algo en la lectura hay que buscar algo en la lectura como para pensar para pensar hay que aprender a decir cosas inesperadas que otra vez otra vez hacer contraria el tipo de contradicción que es la filosofía no pero también me decían en casa tú eres el espíritu de contradicción por eso me decían mi padre y mi madre luego vi que Hegel decía que esa era la base de la filosofía de la filosofía es el pone contra este es el pone contra me gusta poner contra así pero es que no a la gente que no hace a las cuentas de allá que te digo ¿cómo viene con esas cosas? ¿cómo hace? todavía está hablando de tu niña ¿dame cuenta? eso se hace bueno no he hecho algo mal no digo si tenés una pregunta por lo pronto recuerda donde que se entró acá supongo ¿cuándo va a salir la traducción irá a su la traducción si ¿se entró acá? si entró acá eso será la verdad todavía no lo han repasado esto de hecho estamos ahora viendo por lo dicho porque quiere cortarlo más si hubiera hecho ya más no se puede cortar y tal y tal ya las micro micro si 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 no por lo tanto el texto esencial que se corta nada ese comentario dentro del comentario lo que se puede la referencia de comentario pero vamos ya hay muchas cosas que yo he dejado aparte muchas citas las sensuositas por ejemplo la obra de política el poema de Bolivia o sea bueno si un aparato crítico no es claro yo si no tengo una pregunta yo sí que voy a hacer una cosa para ya te incluir es que en tu conocimiento de la obra de Celan que es un íbodo que lugar ocupan estas memoritas como comentario de lectura o diarios personales diarios de lectura hasta que punto tienen interés con los esencial pero es esencial aquí está digamos el laboratorio privado estas cosas no las tenía él para para publicar sino que las escribía para él mismo y a veces la escribía también para mandar la carta hay también muchas cartas de gente etc del grupo 47 que le pedían por ejemplo para una que iba a hacer una antología de qué era el pueblo entonces pedían a todos los pueblos tras decirlo del grupo 47 ahí también se lo pedían entonces empecé a que sabe escribiendo y yo decía bueno sí sí ya sí no 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 lo retiró lo retiraba debería ser mandado pero no lo mandaba entonces muchos de esos textos han quedado ahí y claro es esencial porque era su laboratorio y por lo tanto se ve por dentro cómo él trabajaba qué es lo que él quería de una manera clara y dicha claro en prosa o sea no es el poema que es el resultado de eso los análisis que se hacen de su poesía que hay muchos y muy buenos hay una una revista buenísima que se publica en Heidelberg creo que está la editorial pero está dirigida desde Berlín con un señor poeta amigo que conozco también sí y que se llama Seland Yalbuk es decir el lugar de Seland gente de todo el mundo de América y de Europa sobre todo sobre su obra se van analizando luego hay libros también en Francia han salido varios libros en Alemania y hay interpretaciones constantes también de Israel y otro también de la Universidad de Jerusalem donde yo tengo también una publicación de la interpretación de Todes Fugger y en Italia también o sea que el aula se está estudiando muchísimo por todas partes y esto es esencial porque te revela digamos pues cómo él trabajaba y la intención que tenía y claramente a veces esto me acabo de dar o sea es un libro esencial si no no lo hubiésemos publicado o sea yo insistí mucho a pesar de que cuesta mucho los derechos y que es un libro pues que a lo mejor no se va a vender tanto como para que sea beneficioso para la editorial pero que había que publicarlo yo intento también voy a intentar también publicar otras cosas pequeñas que hay sobre él etc tal vez en esa editorial para aliviar un poco el esfuerzo de Trota que ya bastante porque tenemos ahí ya bastantes cosas tenemos pues esto la obra completa lo que él dio esto es lo que él dio a la imprenta se lo encargó a un filólogo de la universidad de Bonn se llamaba Vida Aleman y bueno estos son los libros de esenciales luego se ha publicado esto que lo dejó él en carpetas son los poemas y prosas de su mundo luego publicamos también otro libro semejante a este que son los poemas póstumos que no se ha vendido tanto pero dice que había la séptima nación esto es tremendo y la gente de la editorial surca que son presentadores de hecho me ha preguntado que pasa en España que tanto se vende que tanto se ve cuando no se vende en Francia que no estuve viendo todo el tiempo y aquí en Alemania pues sí se vende vamos tampoco es que sea un escena y bueno España una tradición poética muy fuerte la gente muy quieta en la poesía hay muchos poetas sobre todo hay muchos poetas y además pues está la obra de Nelly Sacks que también he traducido y que es magnífica y que es sobre la misma temática del holocausto pero que es yo creo quizás más impresionante en el sentido este digamos tradicional que se me acompaña pero es que es preciosa la obra de Nelly Sacks es maravillosa y que bueno ha tenido su buenas críticas por supuesto en su difusión claro hace unos dos años que se publicó pero todavía no se ha venido tanto como esta pero yo la he comido buenísima yo sabía que era buena pero no tanto cuando la he visto es impresionante impresionantemente buena ¿no? ¿y qué más? pues hay la correspondencia de Sila y ella también y Trota o sea que la editorial ha hecho un esfuerzo muy muy grande y hay que agradecerse porque ya la gente se le va a agradecer la comprada por el libro claro bueno pues nada un paso bueno pues le voy a dar las críticas y si no que está mal loco se suelta si yo voy a a recalar el mismo a hacerse a hacerse a hacerse a hacerse a hacerse a hacerse Gracias por ver el video.